La función de la práctica de la meditación es la de curar y transformar. La meditación, tal como se entiende en mi tradición budista, nos ayuda a ser completos y a mirar profundamente en el interior de nosotros mismos y a nuestro alrededor, con el objeto de darnos cuenta de lo que realmente hay ahí. Escrito por nuestro amado y respetado profesor, el venerable maestro Zen, Thich Nhat Hanh. ¡Hola! Te damos la bienvenida a nuestro canal Mindfulness Amitabha. Estamos contentos de compartir contigo este vídeo que abre una nueva lista de reproducción que hemos llamado Meditaciones Guiadas. Muchos de vosotros nos seguís en Instagram y en el registro de Histories, en el icono de Meditaciones, hemos compartido con vosotros aspectos importantes de la meditación guiada. En nuestra web podrás descargarte gratuitamente esta meditación profunda que vamos a compartir contigo más adelante. Antes de empezar, te recordamos que si quieres ayudarnos a difundir nuestros vídeos, que le des a un me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Y si aún no formas parte de esta comunidad tan bonita, te invitamos a que te suscribas al canal y a que le des a la campana para poder recibir todas nuestras notificaciones. Que disfrutes de este vídeo tan bonito. Esta fabulosa y sencilla meditación de las piedrecitas ha sido creada por nuestro amado y respetado profesor, el venerable maestro Zen Tishnatan, hace más de 25 años, en un retiro que se organizó en los Estados Unidos dirigido a familias con niños. Zen Tishnatan, Tai, como le llamamos respetuosamente todos sus alumnos, y que significa maestro en idioma vietnamita, enseñó esta meditación a los niños y niñas con el objeto de que pudieran meditar disfrutando junto a sus padres de una profunda paz y una verdadera libertad, en un entorno de muchísima serenidad. Los padres y madres, cuando vieron que sus hijos disfrutaban junto a ellos meditando de una profunda serenidad, quedaron muy agradecidos. Y le pidieron a Tai que por favor continuara enseñando esta meditación de las piedrecitas por todo el mundo. Tishnatan ha continuado practicando esta meditación junto a sus monjes y monjas y enseñándola y transmitiéndola no solo en los retiros que se han celebrado durante estos últimos 30 años en el centro de Mindfulness y práctica Zen Plan Bilis, sino en diferentes ciudades de todo el mundo. Cuando practicamos regularmente la meditación de las piedrecitas, podemos restablecer fácilmente en nuestro interior las siguientes cualidades. la belleza y el frescor de una flor, la solidez y la estabilidad de una montaña, la transparencia y tranquilidad del agua en un lago tranquilo, y la libertad del espacio infinito. Los monásticos y monásticas de la tradición de Plan Bilis, por sus años de experiencia en la práctica del Mindfulness, conocen esto muy bien. Por eso, continúan enseñando la meditación de las piedrecitas durante los retiros dirigidos a familias que se organizan todos los veranos en Plan Bilis. Cuando la gran maestra Zen, la hermana Chancón, primera discípula de Thich Nhat Hanh, enseña con su estilo tan peculiar y cercano, todos logramos, junto a los niños, sentir su belleza y frescura. Igual que si fuéramos flores hermosas en el jardín de la humanidad. El profesor del Dharma, hermano Kai Li, nos hace conectar con la estabilidad interior cuando le escuchamos transmitir esta meditación a los más jóvenes, disfrutando de cada inspiración y cada expiración, y sólido como la montaña. El maestro hermano Fab Blue, un monje muy comprometido en la educación de los niños, es uno de los facilitadores del programa de Mindfulness para jóvenes y niños que se imparte en Francia cada verano durante el retiro para familias. Verle con los más pequeños practicar la meditación de las piedecitas es como sentir una enorme transparencia en nuestro corazón. Es fácil entrar en contacto con un sentimiento de libertad al escuchar las enseñanzas meditativas de la abadesa de la Maison de l'Aspire en París, la hermana Jacques Nîmes, o las experiencias con la práctica de la meditación guiada de la maestra Dao Nîmes, responsable del movimiento Mindfulness en el entorno educativo. Wake Up School. Hemos cogido en la naturaleza cuatro pequeñas piedras y las hemos guardado en una bolsita de tela. Te invitamos a que salgas a encontrar cuatro piedrecitas que te gusten. Cada piedra simboliza una imagen. Una flor, una montaña, el agua tranquila y el espacio. Vamos a sentarnos en una posición cómoda, confortable. Bien sobre un cojín en el suelo o bien sobre una silla. También podrías realizar esta meditación tumbado o tumbada si así lo prefieres. Colocamos nuestra espalda recta con los hombros relajados y vamos a poner las piedrecitas en nuestro lado izquierdo. Así, delante de nosotros. La primera piedrecita representa una flor. Todos nosotros podemos restablecer en nuestro interior el frescor de una bonita flor. Toda nuestra belleza. Entraremos en contacto con ella a través de esta piedrecita. La segunda piedrecita representa una montaña. Vamos a sentirnos sólidos y estables igual que una gran montaña. Imponente. Gracias a nuestra respiración consciente. La tercera piedrecita representa el agua calmada. Agua tranquila. Siempre podemos relajar nuestro cuerpo y nuestra mente para reflejar el amor y la comprensión que habitan en nuestro corazón. Igual que el agua tranquila refleja la realidad tal como es. Por último, la cuarta piedrecita representa la imagen del espacio infinito. Entramos en contacto con nuestra verdadera libertad. Concediéndonos así el permiso de ser libres en cada momento de nuestra vida. Libres al pensar. Libres al sentir. Libres para vivir la vida aquí y ahora. Sin miedo. Sin limitaciones. Con el corazón abierto y una sonrisa en el alma. Vamos a ir cogiendo con la mano izquierda cada piedrecita. La colocaremos sobre nuestra mano derecha. mientras inspiramos y expiramos de este modo. Si estás tumbado o tumbada, puedes colocar la piedrecita sobre tu ombligo y respirar allí. Después dejaremos la piedrecita en nuestro lado derecho y cogeremos la siguiente piedrecita. Al inspirar, sé que estoy inspirando. Al expirar, sé que estoy expirando. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Me veo como una flor. Al expirar, me siento renovado, renovada. Flor renovada. Flor renovada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video